¿Qué tal mañanas? En cuestión de horas empiezo lo que viene siendo volumen, ¿vale? O sea, es una etapa que sinceramente yo debería hacer a lo largo de mi vida porque me cuesta mucho subir de peso, pero a partir de mañana, o sea, lo que viene siendo horas porque estamos a día 1, o sea, día 1, no sé si estará viendo bien día 1 de septiembre, empiezo volumen mañana, ¿vale? porque hoy es domingo empezar el lunes, y como ya sabéis, volumen, subir de peso bastante heavy, ahora ya empiezo con una dieta, entre comillas, mucho más estricta así que, primero todo, me gustaría deciros que si vamos a la cifra de 700 likes y se suscribe todo el mundo que está viendo el vídeo voy a subir lo que viene siendo un día en mi vida enfocado a la dieta de volumen, enseñando mis platos, cómo lo cocino todo explicándoos por encima todo, o sea, muy completo para que veáis de qué trata mi volumen este vídeo principalmente está hecho para que veáis mi estado físico voy a daros todos mis ángulos para que veáis tanto de cuerpo, o sea, de tronco para arriba como de lo que viene siendo las piernas así que el vídeo será bastante corto es para que en unos meses, cuando termine volumen veamos mi cambio y así tengamos una idea de si ha ido bien o ha ido mal así que os enseño todos los ángulos y vamos a darle caña, ¿vale? ya os digo, el vídeo será bastante corto os enseño todos los ángulos y poquita cosa más es para que tengamos como una idea principal de cómo empiezo volumen y cómo terminaré así que dejad un buen like recordad los 700 likes suscribíos todo el mundo y nada, me despido ya os enseño todos los ángulos y a darle caña a volumen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!